El Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad convoca para este martes 26 de julio a las 20 horas una reunión multisectorial por los derechos humanos de Río Cuarto. El encuentro tendrá lugar en la sala de Radio Universidad en calle General Paz 1145. Se tratará el tema de la sentencia en la mega causa La Perla, prevista para la segunda mitad de agosto por las más de 700 desapariciones y asesinatos y los miles de delitos de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo del tercer cuerpo de ejército. Se invita a organismos de derechos humanos, partidos políticos, organizaciones gremiales y agrupaciones a concurrir a este importante encuentro.